Pensamientos cristianos. Si el Señor quiere, por Lord Kinlok. Santiago 4.15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol reprueba así el tono confiado con el que muchos anuncian sus planes, cuando no saben lo que será mañana. Santiago no dice que el hábito opuesto a esto sea el cesar de hacer planes para el futuro, sino una subordinación interior de toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios, formando un sentimiento tan distintivo para nuestra conciencia como si hubiésemos añadido, si el Señor quiere, a todas nuestras expresiones de propósito. En esta invariable preferencia de la voluntad de Dios a la nuestra, estaremos imitando a Cristo de forma especial, quien ciertamente puede decir de sí mismo, bendito Señor Cristo, que en el día de tu humanidad no deseaste tu voluntad, sino que se hiciera la del Padre. Dame te ruego una mentalidad como esta. Haz que, sea cual sea el plan que forme, mire de que se cumpla solamente en la voluntad del Señor, para alabanza de tu gracia que me guía. Traducido de un texto por Lord Kinglock Que el Señor les bendiga.